¿Cómo estás Julio? Buenas tardes. Gracias Ana, gusto en saludarte como siempre. Agitada la vida política en Nuevo León, ¿cómo están las cosas por allá Ana? Julio, pues muchas gracias por la invitación para platicarles lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso de Nuevo León. La situación, pues ya sabes, lo de siempre, show, circo, melodrama barato y muchas sorpresas, muchas sorpresas por parte de los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional. Sí, ¿en qué van? Se está discutiendo este dictamen en comisiones, parece que el Partido Acción Nacional es uno de los que pretenden salvar al Bronco. ¿Quiénes están de un lado o de otro, al menos hasta este momento Ana? Porque van cambiando los posicionamientos conforme pasan los minutos. Mira, en estos momentos sigue sesionando la Comisión Anticorrupción, de hecho están desde las nueve de la mañana y los ánimos están muy candentes. La cuestión aquí es que durante meses se había planteado la situación de realmente castiga, tanto a Jaime Rodríguez, el gobernador, como a su secretario de Gobierno, Manuel González, por el tema tan polémico y conocido ya nacionalmente de las broncofirmas. Hay que recordarle a las personas que nos escuchan o nos ven que durante la campa, más bien para que Jaime Rodríguez fuera candidato a la presidencia, necesitaba firma. Y entonces se le investigó por un desvío de recursos, de personal, ¿sí? Pasaron muchos meses y luego la Sala Regional del Trife dictaminó que sí se les tenía que sancionar a ambos, a ambos funcionarios. Pero quien debía sancionar era el Congreso de Nuevo León, ya que es el jefe jerárquico del gobernador, ¿verdad? Entonces, desde septiembre del año pasado, ellos pudieron haber definido la situación, más no lo hicieron. Se pasaban la bolita, se pasaban la bolita. Y justamente en este momento, sorpresivamente, los diputados del PAN quieren proteger a Jaime Rodríguez. ¿Por qué? Porque no quieren a Jaime y también a su secretario de Gobierno. No quieren que se les sancione con destitución ni inhabilitación del cargo que vendría siendo por la exigencia, ¿no? Lo que pretenden es ponerles una sanción económica y que ahí quede el tema. La cuestión es que desde hace meses los diputados del PAN en su agenda sí traían implementar el castigo a ambos funcionarios y de repente, sorpresivamente, desde hace unos días, empezaban a cambiar de opinión. Y lo que hoy estamos viendo en la Comisión de Anticorrupción es patético, ¿no? Es muy sorprendente porque, por un lado, los 15 diputados del PAN pueden estar a favor de que se les sancione con una multa económica a ambos funcionarios, junto con algunos otros diputados de bancadas que son minoría. Y por el otro lado, tenemos a diputados del Movimiento Ciudadano y del PRI buscando que realmente se haga justicia y que se les castigue con inhabilitación y también con destitución del cargo a ambos funcionarios. Entonces, ahorita en Nuevo León existe mucha incertidumbre porque no se sabe por qué de repente los diputados del PAN cambiaron de opinión cuando en sus manos realmente tenían la oportunidad de hacer historia. Porque ahorita los diputados PAN dicen que por la pandemia, pues no, no pueden, no pueden destituir al gobernador, que cómo. Entonces, ¿cómo traducimos esa decisión de los PAN? Quiere decir que cualquiera puede hacer cualquier acto ilícito y no pasa nada, ¿no? Y eso es la cuestión que está ocurriendo ahorita en Nuevo León y la gente está muy enojada. También es importante señalar que un par de meses antes de que comenzara todo el tema de la pandemia del COVID-19, pues Jaime Rodríguez era calificado como el peor gobernador de todo México. Entonces, no se puede entender la posición ahorita de los diputados del PAN del por qué de pronto están diciendo que no, no se puede, no se puede quitar del cargo, que qué va a pasar, que se ocupa un gobernante por la pandemia. Entonces, que sancionen, que sancionen y que digan en dos meses lo inhabilito, ¿no? En dos meses lo destituiré el cargo. Y además la verdad es que sería un tema solo para dejar un precedente, porque recordemos que Jaime tiene un amparo. Entonces, si se van por el lado de sí, se les tiene que castigar a ambos funcionarios con inhabilitación y con destitución del cargo, ¿qué hubiera pasado? Pues que Manuel González, el secretario de Gobierno, se hubiera ido de su cargo y se hubiera ido inhabilitado y que Jaime hubiera sacado alguna artimaña legal porque tiene un amparo. Pero, ¿qué pasa? Que hubiese quedado el precedente, ¿no? El precedente muy básico de si algún gobernante hace malas cosas, entonces va a ser castigado. Pero con esto que está haciendo el PAN ahorita, con su terrible papel desde la Comisión Anticorrupción, pues lo único que nos da a entender es que al menos ellos avalan que si un gobernante hace mal trabajo y comete algún delito, pues puede seguir. Ajá. Sí. ¿Y cuál es la postura del Movimiento Ciudadano, de los diputados del Movimiento Ciudadano, Ana Renta? Pues Movimiento Ciudadano está a favor de que se le quite el cargo, que se remueva el cargo a ambos funcionarios y que también se les inhabilite. Porque recordemos, a ver, no es lo que quiera el Congreso. Aquí la cuestión es que hay que recordar, perdón, lo que en la sala regional del TRIFE dictaminó. Que ambos habían cometido una ilegalidad y que se necesitaba ser castigada. Pero ellos, como sala regional, no podían implementar el castigo. Lo necesitaba implementar. Recordemos de nuevo que el Congreso es el jefe jerárquico del gobernador. Entonces, aquí no es un tema de si deciden o no. Simplemente era darle un seguimiento a un dictamen ya por el TRIFE. Imagínate tú cómo dejan a las leyes, ¿no? A las leyes electorales. Está impresionante. Y entonces, justamente por ese tema tan sorpresivo del cambio de opinión de los panelistas, porque por meses manejaron en su agenda castigo, inhabilitación y quitar del cargo a Jaime y a Manuel por meses. Y de repente, de unos días para otros, pues es que siempre no. Por eso está el sospechacismo entre la ciudadanía si existió un acuerdo político o económico para que esto pudiera ocurrir. Porque la verdad es una excusa que por la pandemia no deban destituirlo. Si alguien hace mal su trabajo y si alguien cometió un delito, pues debe ser castigado. Además, también, ¿sabes qué casualidad? Es casual que justamente quieran sesionar en la Comisión Anticorrupción en plena pandemia. Porque si nos vamos para la pandemia, pues ahorita la gente está preocupada realmente por este tema. Y ¿por qué un viernes, cuando la pudieron haber hecho un lunes y un martes? Porque ellos saben perfectamente que el fin de semana los temas dan vuelta a la página, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cualquiera puede cometer un delito, según los panistas? Y qué vergüenza y qué lamentable que tuvieron la oportunidad de haber dejado un precedente, de que se castigue lo que se está haciendo mal. No lo hicieron, no lo están haciendo. Lo que va hasta ahorita, Ana, ¿cómo están los posicionamientos? ¿Quién está a favor de que se destituya al gobernador Rodríguez Calderón? ¿Y quién es solamente por una sanción económica? Los que están a favor de la destitución y la inhabilitación, tanto de Jaime Rodríguez Calderón como de Manuel González, son los diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI. Y todos los demás, el PAN y algunos diputados de Nueva Alianza, de Morena, del PT, están apoyando que solo se les castigue con una cantidad económica, con una multa económica. Y pues todo esto, Ana Rend, con el telón de fondo de las elecciones de gobernador, que serán el año que entra y que ya están varios tiradores apuntados. Y creo que en el fondo, pues todos estos movimientos tienen que ver con los cálculos electorales de cada uno de los partidos. Sí, completamente, pero analizando ese tema, tienes todas las razones. El 2021 está a la vuelta de la esquina, sin embargo, tal vez a los diputados del PAN, si es que llegaron a un acuerdo político, pues se les olvidó un pequeño detalle, que la gran mayoría de los Nuevo Leoneses descalifica, reprueba el gobierno encabezado por Jaime Rodríguez. Entonces, aquí el tema es, si reflexionaron bien lo que puede llegar a ocasionar esa decisión de protegerlos, porque la gente ahorita está muy enojada y podemos ver todo el descontento en las redes sociales, es muy sorpresivo y es inadmisible, ¿no? Inadmisible porque, insisto, hace unos meses Jaime Rodríguez era calificado en sondeos nacionales como el peor gobernador de todo México. Sí. Y la verdad ha sido una decepción, mucha gente que votó por él está muy decepcionada y enojada, y aparte también, si analizamos la situación, ¿cómo podemos nosotros leer y traducir que los diputados del PAN estuvieran por años señalando y criticando a Jaime y exigiendo justicia y que fuera removido del cargo? Por años, ¿eh? Una agenda de años. Sí. Que de repente de unos días para acá cambien de opinión y que hoy decidan protegerlo. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuál es el sentido entonces de los políticos del PAN? O sea, eso también lo tiene que reflexionar muy bien el ciudadano al momento de emitir un voto, porque aquí lo que estamos traduciendo es una doble agenda, ¿sí? También un empeño en querer proteger en las espaldas a un mal gobernante, porque lo es. No podemos entenderlo de otra forma más que así. Claro. Bueno, pues, Ana Rente, estaremos atentos. Todos tenemos el enlace de la sesión de esta comisión del Congreso de Nuevo León. Estaremos atentos y ya seguiremos platicando sobre los temas de política que cada vez están más calientitos allá en Nuevo León. Por lo pronto, pues, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, equipo del espacio. Un gusto platicar contigo. Un abrazo a todos y, por favor, a cuidarlos mucho. Así es. Muchas gracias, Ana Rente. Buenas tardes. Gracias.